Bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre cómo ver quién ha visto tus videos de TikTok, estadísticas personalizadas, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Millones de usuarios en todo el mundo suben videos diariamente a la red social TikTok con el objetivo de aumentar su popularidad y es que la manera en la que pueden hacerse viral es lograr que una gran cantidad de personas vean sus videos publicados, sin embargo realizar este seguimiento es difícil, por lo que algunos usuarios se preguntan si es posible ver quiénes ven sus videos en TikTok si no le dan like a ellos. La cantidad de visualizaciones de cada video es fundamental a la hora de ganar popularidad en TikTok, ya que mientras más personas vean un determinado video, más popular y viral será el mismo. Si te haces esta misma pregunta debes saber que una de las formas más sencillas de saber quiénes han visto tus videos es observar los likes que has obtenido gracias a ellos. Para hacerlo hay que acceder a la app de TikTok y desde el apartado bandeja de entrada presiona en la pestaña superior y seleccionas me gusta, para que así veas todos los likes que recibiste. De este modo podrás determinar quién ha visualizado tu contenido. Por otro lado hay que destacar que existen personas que ven un video y no le dan like ni comentan. En este tipo de casos desafortunadamente no es posible comprobar quiénes han visto, si no le dan me gusta, ya que la plataforma no guarda un registro detallado de cada usuario que observa un determinado contenido, pero se debe mencionar que si ofrece la posibilidad de saber con exactitud cuántas personas han visto el contenido que subes. Para poder verificarlo es sencillo, tan solo primero tienes que ingresar al apartado perfil de la red social TikTok en tu dispositivo móvil y estando dentro vas a buscar la cantidad de vistas de cada video el cual se encuentra reflejado en la parte inferior de ellos. Una vez dicha toda esta información tendrás en cuenta que no es posible saber quién ha visto tu video de TikTok a menos que le haya dado me gusta y también habrás aprendido a comprobar las visualizaciones totales que tiene tu contenido desde el muro de TikTok. Como ves es un procedimiento bastante fácil y rápido de realizar a través de tu dispositivo móvil. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el video puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. ¡Hasta luego!